Entiendo cómo te sientes, todo estaba normal cuando de pronto dijeron que tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa tiene cirrosis hepática y todo cambió. Miles de cosas pasaron por tu mente. Buscaste información en las redes sociales y estas en realidad no fueron muy alentadoras. Te decían que había un fase y que habría que darle calidad de vida y que el pronóstico es malo. Y encima por ahí te topas con alguien que te dice cero sal, nada de agua, todo zancochado, comer licuado. Tú y tu familia comienzan a preocuparse y a desesperarse porque el paciente cada vez está peor. Y todo parece el final. Pero quiero decirte algo. No debes cargar solo este problema. En la cirrosis hepática siempre hay cosas por hacer. Y nosotros aquí, en el Centro de Enfermedades Gastroenterológicas y del Hígado, podemos ayudarte. Contamos con un equipo multidisciplinario para el manejo de la cirrosis hepática.